Se va a continuar, su majestad. Sé que hoy no va a ser una de mis mejores noches, pero sé que sabéis por amarlo. Con su permiso, y si ustedes me permiten, le quiero dedicar esta canción a mi marido. Era mi vida. Que nadie piense en mí, soy el fiel que voy, aquel que me envió la vida, la voz que me ató al oído, ya se practicó, y el sol desolada ya se movió. Que nadie piense en mí, que nada cambiará, volver a comenzar, es imposible. Se me apagó la luz, aquella tarde, que no me queda armado en el cielo. Tan solo recordar, que un día fui a bancair entre sus brazas, y el veneno de mi amor, mi impuesto, mi caricia, se invitaron. Me levantó, me acabó, y el sol desolvido, mi tierra, mi herida, se recalmó. Era mi vida, mi primavera, era mi mañana, mi cielo siempre azul, mi corazón de paz y mi palabra. me levantó, mi herida, mi herida, se recalmó. Me levantó, mi herida, se recalmó. Mas, pero oye, aquel libro que aviso de leños, nacieron al asensuó elevar, se echó a volar, y ya otra más apuro. Que nadie me repita la palabra amor Volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde Que no quiero nada más Tan solo recordé Que ya fui a volver entre sus brazos Que quien me llevó el amor Y puso mis caricias en tus manos Me abandonó a la mamá Cuando te protegió Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida, era mi primavera Era mi patria Y mi cielo siempre azul Mi corazón, mi voz y mi granja Pero no te voy a acabar Cuando tú me miró Y que mi vida se le daima Era mi vida Era mi vida, era mi vida Era mi vida, era mi vida Y que mi vida se le daima 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 Muy bien, Xeni Muy bueno Te voy a decir la verdad Me he quedado sorprendido No, no esperaba No esperaba escucharte de esta forma Me gustó mucho que juegas con tu voz Juegas dentro de los agudos, con los graves Haces muy buen dominio de escena Te metes en personajes